Comenzamos el recorrido por lo que son algunas de las noticias de las universidades nacionales. Arrancamos por la Universidad Nacional de San Luis, donde se realizará un concurso de investigación. La Fundación Bunchy Born lanzó una competencia que ofrece un subsidio de 2,5 millones de pesos por proyecto. El objetivo final es aportar a la prevención, diagnóstico y o tratamiento de enfermedades en proyectos que puedan ser llevados a políticas de salud pública. Los proyectos tendrán una duración máxima de 24 meses y la convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto. Nos vamos hacia el norte, a la Universidad Nacional del Litoral, donde algunos jóvenes pudieron vivir la experiencia de iniciar un nuevo trabajo. La Universidad recibió a 23 jóvenes con capacidades diferentes que comenzarán a trabajar allí. Se trata de un proyecto que se realiza desde hace cuatro años y que busca fortalecer el proceso de formación laboral de estos adolescentes. Durante el desarrollo de estas nuevas experiencias laborales, estudiantes avanzados de la licenciatura en terapia ocupacional realizarán un seguimiento de los jóvenes en las prácticas. Algunos puestos de trabajo que se cubrirán serán recepción y atención al público, archivista y digitalizador de documentos, limpieza, mantenimiento y trabajos administrativos. Por último, nos vamos a la Universidad Nacional del Sur, donde se presentó un lavamanos automático. Un grupo de estudiantes presentó este modelo de lavamanos para personas con Alzheimer. El proyecto fue propuesto para una competencia a nivel internacional promovida por la Universidad Técnica de Montreal, que propuso encontrar soluciones creativas e innovadoras a desafíos propuestos por los organizadores en tan solo 24 horas. El equipo OLSMAT, integrado por estudiantes de las Facultades de Ingeniería Electrónica, Eléctrica, Civil, Industrial y de la Carrera de Marketing del Instituto Superior Juan XXIII, buscó generar un lavamanos que facilite la higiene de personas con este tipo de enfermedades degenerativas. Estas fueron algunas de las noticias más importantes de lo que son las universidades nacionales argentinas. Estas fueron otras empresas de el Instituto Superior Juan XX,...